Estamos acá en Orcomoye y específicamente en el Instituto de Biodiversidad Neotropical del CONICET para hablar con Gabriela Cueso, que ya está llevando a cabo esta investigación sobre los mejillones dorados que fueron encontrados a orillas en el dique del Cadillal. Sí, así es. Esta es una especie introducida muy agresiva en su periodo de colonización del lugar y es originaria de Asia, de China, del sudeste asiático y ha sido encontrada por primera vez en Buenos Aires en el año 91. De allí tiene un gran recorrido en la colonización que ha realizado. En la actualidad son cinco países ya de Sudamérica. En la Argentina también se la ha encontrado en Córdoba y bueno, ahora lamentablemente está presente acá. Decimos que es una especie introducida por su origen no nativo y porque tiene una tasa de reproducción muy alta, lo cual trae severos problemas, digamos, al ecosistema y al equilibrio ecológico en sí. De hecho, le cambia la dieta a las especies acuáticas, por ejemplo, en este caso el dique. Claro, lo que pasa es que al tener una tasa reproductiva tan grande, genera poblaciones inmensas, por lo tanto, algunos peces, por ejemplo, que son omnívoros naturalmente, pasan a cambiar su dieta y a comer exclusivamente moluscos. Por otro lado, esta especie es filtradora, de manera que las poblaciones tan grandes hacen que filtren un volumen enorme de agua, con lo cual todo el fitoplancton, el zooplancton que puede haber en suspensión, digamos, es quitado a otros organismos que también son filtradores. Esto va a producir un cambio en la biodiversidad, con el desplazamiento de las especies, hay una homogeneización de la fauna, o sea que hay una distinción menor de las especies regionales, lo cual no es menor, es un problema bastante importante. También otros cambios que va a traer, además de los cambios en el ecosistema, son perjuicios económicos, que es lo que ha estado ocurriendo en lugares como en Itaipú, en Córdoba, en el embalse de Río Tercero, porque estas poblaciones, las especies estas, desarrollan unas fibrillas que se llaman visos y que le permite adherirse a sustratos sólidos. Y además no solo forman una sola capa sobre una piedra o un paredón, sino también adherirse unas a otras, de manera que forman lo que se llama macrofouling, es decir, una macroincrustación que lo que va a hacer es tapar todas las cañerías, todas las vías de ingreso a las industrias, a las plantas potabilizadoras, a las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. Bueno, y este es un daño bastante grande, ya que en muchos casos, como en Itaipú, se ha tenido que parar las usinas, parar las unidades generadoras de energía, para hacer una limpieza mecánica de las mismas, lo cual ocasiona un perjuicio económico de miles de dólares. ¿Se fue encontrado en otras zonas, además del Dica del Cadillá, porque recorrieron tratando de sacar muestras en el río Loro, si no me equivoco? Sí, acá está presente la licenciada Palacios, de la división de fauna, flora y silvestre, y suelo de la provincia, y su equipo hemos recorrido parte del Cadillá, tomando muestras, en el río Loro no hemos encontrado en los dos puntos que recorrimos, ningún espécimen, lo cual no quiere decir tampoco que no estén presentes, pero también he recibido fotografías de zonas de camping, de la zona de Ticucho, donde ya también habría una población bastante densa. En otras zonas de la provincia todavía no tenemos conocimiento, pero por eso es muy importante que también haya una colaboración de la ciudadanía, haciendo saber si detectan esta especie en algún camping, en algún río, en alguna laguna o dique, que envíen esa información. Estamos también con Ana Palacios, como mencionaba, de la dirección de Flor y Fauna, Silvestre y Suelo de la provincia, donde la provincia está, debido a esta presencia de mejillones dorados, en alerta preventiva por la presencia y la expansión. ¿Qué precauciones y recomendaciones hay que tener en cuenta, sobre todo para los pescadores que suelen acudir a esta zona de Dícal Cadillal? Sí. Mira, en realidad, más que llamarle una alerta quizás de salud, no es de salud, no es peligrosa la salud, depende de cómo se la utilice. Para nosotros es una alerta biológica por el cambio en que puede llegar a producir la invasión de esta especie exótica. Nosotros lo que necesitamos es que la población tome conciencia, en todo caso, de no levantarlo, de tener cuidado en este momento, cuando se acerquen a las playas, no hacerlos descalzos, porque las conchillas son filosas, son peligrosas, no levantarlos, dejarlos, dejarlos a donde están, no trasladarlos, básicamente, para los pescadores, sobre todo, cuando lancen los equipos, las lanchas, sobre todo, limpiar los cascos, si es con agua a presión mucho mejor, sacarlos, dejarlos al sol varios días, a sus equipos limpiarlos bien, tanzas, también las botas, lo que tengan contacto con el agua, lo que pueda llegar a ser llevado a este animal a otro ambiente acuático. Estamos trabajando en la primera etapa, recién hemos tomado conocimiento, estamos trabajando, esto va a ser un trabajo, un proyecto largo, pero bueno, estamos monitoreando, de todos modos, conjuntamente, pero pedimos, por sobre todo, nada, precaución. Lo que sí nos ha llegado por ahí, que pueden ser comestibles, no, no recomendamos en absoluto, dijo la doctora Cueso, son filtradores, por ser filtradores, seguramente, acumulan en sus tejidos metales pesados, entonces, no recomendamos en absoluto que sean cocinados. En cualquier cosa, si encuentran una especie de mejillones dorados, ya se dedica a una otra zona, ¿cuál es el teléfono o dónde se pueden comunicar para hablar con la dirección? Mira, nosotros estamos de lunes a viernes, en calle Córdoba 1039, primer piso, el número de teléfono es 381-4218-150, el interno directo es 118, de hecho, hay una dirección de mail que es alerta mejillón, mejillón, gmail, gmail, arroba gmail, lo que nosotros necesitamos es esa colaboración, donde sean detectados, para que vayamos trabajando sobre ese mapa que estamos y vayamos muestrando, y tratando en lo posible de hacer conocer, sobre todo, cuál va a ser la distribución de esta invasión, de esta especie. No hay que tenerle miedo, para nada, no, pero sí precaución. Perfecto, muchísimas gracias. Hablamos con Gabriela Cueza y Ana Palacios, están trabajando tanto la dirección de Flora, Fauna, Silvestre y Suelo de la provincia, como el Instituto de Biodiversidad Neotropical del CONICET, para llevar a cabo esta investigación, esta primera etapa de estos mejillones dorados que fueron encontrados en el dique del Cadillal, y hay que tener mucha precaución, no son comestibles, hay que advertir en caso de encontrarlos, y tener estas precauciones que mencionaba recién, para, en el caso de que se encuentre este tipo de especie de moluscos. Gracias. Gracias. Gracias.